Peralta La pelota esta vez con cara interna Pie izquierdo Alcanza a tocar al Bayern No puede evitar que la pelota entre Ahí tienen Vuelo al arquero Toca Desvía el balón Pero no lo puede Sacar De lo que supuso Normal Dirigido por Peralta Que se conduce a la red Y pone el 4 a 2 En un partido Con mucha variante Con mucha modificación En el canteador Que hasta ahora domina Peñarón ¡Gracias!